y qué tal dicen todos bienvenidos a un nuevo vídeo de alfano y ser gente el día de hoy voy a hacer este sobre ya que no quiero ocultar todos los tokens por lo general voy a sacar unos cuantos así que voy a sacar ese estoy seguro de que me va a salir una gran cantidad de jugadores metamorfos así que voy a hacerlo de inmediato acá chicos así que los invito a todos a suscribirse al canal a darle like al vídeo así que gente espero que puedo contar con todo su apoyo así que voy a buscar unas fichas de verano tengo cinco si no me equivoco tengo seis pero las voy a gastar estas cinco porque me dieron ganas simplemente ahí están entonces vamos a utilizar de inmediato a todos los jugadores para ya empezar a sacar este este súper sobre esperemos que tengamos mucha suerte son 20 jugadores de 85 de media superior vamos a tener muchísimas medias aquí en el en la cuenta para ya poder sacar no sé a gareth bale y a un par de jugadores que nos podrían ayudar también nuestras plantillas súper excelente y acá está chicos pack de 20 jugadores en vivo y en directo aquí en el vídeo no más así que gente vamos a ir de inmediato a abrir el sobre así va a ser un vídeo corto la verdad es que no voy a dar mucha expectación no soy de como de de no sé esperemos no voy a ver la pantalla y voy a abrir el sol no yo no voy a abrir de inmediato me importa nada así que ahí está chicos ya le he apretado x y espero que salga canté por favor un él y ahí está chicos me salió pepe pero no está tan caro pero ahí está gente me salió pepe fue la carta a pesar de todo una liga nos eso sí vamos a ver cómo le podemos ver química dudo que lo utilice en mi equipo pero tiene unas estas frutales ojo ahí vamos a ver si me salió alguno de los jugadores tremendo acá en la plantilla vamos a ver qué sale por acá me salió un petalón asegurado no me salió ninguna otra carta buenarda balardo me doy como bueno esperaba cosas mejores en realidad en este en este sobre creo que esto fue lo único que que puedo conseguir que sea como entre comillas valioso no vale mucho como dije este pepe está bastante complicado darle química a este jugador pero bueno al menos aquí un montón de medias están todos los jugadores que saqué no pasa nada tengo estas cartas repetidas que quizá los envía al sbs de gareth bale así que chicos ese emisor edm 85 superior voy a dejar el vídeo está acá así que espero que les haya gustado si pueden darle like al vídeo se los agradecería tremendamente si pueden suscribirse al canal también se los agradecería mucho así que chicos muchísimas gracias a todos y nos vemos en un próximo vídeo nos vemos en un próximo vídeo